Como mis palabras no le habían interesado mucho, seguí hablando, dirigiéndome a Philip esta vez. Es la tumba de una joven que llevaba mi mismo nombre, o Cassie. Vaya, dijo Philip, yo creía que tú eras la única Annalise. Esa joven se llamaba Annalise Mallory. ¿Usted sabe quién era, abuela? Ann es un nombre que se ha usado mucho en la familia, y Annalise también. ¿Y por qué me pusieron Annalise? Lo elegí yo, respondió la abuela, como si ello representase que se había hecho la mejor elección posible y no hubiese más que hablar. Había muchas An's y muchas Alice's en la familia. Ambos nombres me parecían un poco demasiado corrientes, pero como eras una Mallory, combiné los dos, y el resultado fue un nombre indudablemente original. Lo que yo digo, la única Annalise, intervino Philip. Esa tumba estaba abandonada, dije. Las tumbas quedan abandonadas cuando su ocupante lleva mucho tiempo muerto. Hace casi 100 años que enterraron a esa joven. Es mucho tiempo para que alguien la recuerde, dijo Philip. Me ha causado una impresión muy extraña, encontrar su nombre debajo de las hierbas y de la suciedad, y ver que su nombre era casi idéntico al mío. Tengo que ir a ver si hay algún Philip por allí, dijo mi hermano. Hay varios Philip. Ya sé que tienes el morboso capricho de leer las inscripciones, dijo Philip. Me gusta pensar en ellos, en todos los Mallory, en las personas que han vivido en esta casa antes que nosotros, que guardan una relación con nosotros, la larga línea de nuestros antepasados. Es agradable ver que tienes tanto sentido familiar, dijo la abuela vívidamente, dando por terminada la conversación. Pero yo no podía apartar el pensamiento de Annalise Mallory. Supongo que ello se debía a que tenía más o menos mi edad cuando murió, ya que llevaba casi mi mismo nombre. Cuando volví al cementerio, arranqué todas las hierbas que cubrían la tumba de Annalise, y le pedí a un jardinero que me diese un rosal para plantarlo allí. El hombre se rascó la cabeza y dijo que no era tiempo para plantar nada, pero me dio el rosal. Le pedí que me diese a sí mismo una mata de romero. Esa planta no agarrará, aseguró de mal humor. Y si no agarra, plantaré otras matas, pensé. Planté los arbustos y limpié la placa de metal. La tumba presentaba ahora un aspecto diferente. Parecía que alguien quisiese aún a Annalise Mallory. A menudo pensaba en ella. Probablemente había nacido en la mansión. Sin duda, había vivido en ella durante 18 años, y llevaba mi mismo nombre. Habríamos podido ser una misma persona. Annalise no dejaba de aparecer en mis pensamientos. Era muy extraño. Había muerto en 1793. Aún no hacía 100 años de ello. ¿Cómo habría sido entonces la vida en el pueblo? Muy parecida a la de ahora, seguramente. La vida de los pueblos no había cambiado mucho. En el mundo exterior tendría lugar grandes acontecimientos. Estaría en curso la Revolución Francesa, y el mismo año de la muerte de Annalise serían ejecutados los reyes de Francia. Ya no debía de quedar nadie que hubiese conocido a Annalise. Ni la señora Terry había nacido cuando ella murió, aunque vino al mundo pocos años después. La señora Goh tenía 79 años. Quizás había oído a sus padres contar algo de ella. Quizás ellos la habían conocido. Cuando visité a la señora Goh, decidí mencionar el tema. La anciana había sido nuestra ama de llaves durante 40 años. Había enviudado a los 28, y había pasado entonces a trabajar en nuestra casa. Los Goh estaban por encima de la comunidad trabajadora en la que vivían. Lo habían estado desde hacía muchos años. Merced a su negocio de construcción y carpintería, que cubría no solo las necesidades de Little y Greatestad, sino las de toda la vecindad. La señora Goh había mostrado siempre un área de superioridad, al igual que los demás miembros de la familia. Era como si tuviesen que recordar constantemente a todo el mundo que estaban hechos de un barrio más fino. Yo recordaba a la señora Goh tal como la veía en mi infancia. Una figura imponente, digna, vestida de fustán negro a la que Philip y yo mirábamos con cierto temor. Una vez le pregunté a la abuela Mallory por qué incluso ella trataba a la señora Goh con tanto respeto. ¿Qué tiene de especial a la señora Goh? inquirí. ¿Por qué hemos de tratarla con tanta cortesía? Es una buena ama de llaves, pero a veces se comporta como si fuese la dueña de la casa. Esto es algo que suelen hacer los buenos sirvientes, movidos por la felicidad. La abuela se quedó pensativa unos momentos, y después, como si ella también se interrogase sobre el asunto, dijo, Los Goh han sido siempre respetados en esta casa. Tienen dinero. Tenemos suerte de detener a una persona como la señora Goh. Debemos recordar que no necesita trabajar para vivir como es el caso de tantas personas. Era evidente que los Goh tenían algo especial. La abuela le hacían pequeños regalos a la señora Goh. Esta no habría aceptado los regalos corrientes que se hacían a los pobres que lo merecían. Mantas y carbón para Navidad, y cosas por el estilo. La señora Goh recibía faisanes, gelatina de ternera. Los regalos que se hacían a una amiga, o casi, no pertenecían a la clase de señores, pero tampoco a la de los sirvientes. Se movía satisfecha entre ambas. Su suegro y su esposo habían sido maestros artesanos. Y ahora era William, su único hijo, quien llevaba el floreciente negocio. Decidí visitar a la señora Goh para intentar averiguar algo sobre Annalise. Después de entregarle las pastas de mazapán, cuya confección había obtenido de nuestra cocinera, y que sabía que gustaban especialmente la señora Goh, me senté en una silla cerca del sofá en el que ella se había reclinado a la manera de Madame Enricamier, y comencé mi interrogatorio. Hace unos días estuve en el cementerio, expliqué, visitando la tumba de mi madre. Una señora muy dulce, querida por todos, comentó la señora Goh. Nunca olvidaré el día en que nos dejó. ¿Cuánto tiempo hace de ello? Dieciocho años, respondí. Yo siempre dije que no la resistiría. Era demasiado débil. Era una muchacha preciosa. El señor la adoraba. Se refiere a mi padre, claro. Usted debe de recordar muchas cosas, señora Goh. Siempre he tenido buena memoria. El otro día encontré una tumba en el cementerio. Estaba muy abandonada. La limpié un poco y vi que en ella descansaba una joven que llevaba casi mi mismo nombre. Annalise Mallory. Murió en 1793 a los dieciocho años. De eso hace mucho tiempo. Casi cien años. ¿Ha oído usted hablar de ella? Todavía no tengo cien años, señorita Annalise. Pero tiene usted muy buena memoria, señora Goh. Y quizá recuerde algo que le contaron de ella. Es que yo no vine a vivir aquí hasta que me casé con Tom Goh. Yo pensaba que quizá le habían contado a usted algo la familia del señor Goh. Tom era mayor que yo, pero nació en 1810. Es decir, mucho tiempo después de que muriese esa joven. Es curioso que haya mencionado usted ese año. He oído hablar de él muchas veces. ¿Ese año? ¿Cuándo ha dicho usted que murió esa muchacha? ¿En 1793? Pues bien, en ese año comenzó nuestra familia del negocio. Está inscrito en la puerta. Dice fundado en 1793. Es el mismo año. Me sentí decepcionada. A la señora Goh le interesaba más recordar los logros de Goh, constructores y carpinteros. Que evocar lo que pudiese saber de Annalise Mallory. Se puso a hablar extensamente del mucho trabajo que tenía su hijo William. Y de cómo pensaba pasar parte del negocio a su hijo Jack. Hay que darle responsabilidad, dice William. Esto es una prueba de lo que se puede conseguir trabajando bien. Todo el mundo sabe que Goh es el mejor constructor y carpintero. Y desafío a quien sea a que diga lo contrario. Me di cuenta de que era improbable que la señora Goh me revelase algo. Y decidí que valía la pena intentarlo con la señora Terry. Fui a su casa y la encontré en cama. Ah, es usted. Me dijo. Mirando avidamente mi cesto para ver lo que le traía. Sigue sin llover. Dijo meñando la cabeza. Ay, este es el castigo que la gente se ha buscado. ¿Sabe usted que el sábado pasado organizaron un baile en el granero y siguieron bailando después de medianoche unas horas el domingo? ¿De qué se quejan, pues? Y me preguntan a mí. ¿Por qué tenemos sequía? ¿Por qué se muere el ganado? ¿Por qué se seca la hierba? ¿Por qué se lo preguntan a usted, señora Terry? Eso digo yo. Lo que deberían hacer es examinar su propia conciencia. Esto es lo que deberían hacer. Lo que está pasando es un castigo. Y si no se enmiendan, vendrán castigos peores. Arrepentíos, les digo, mientras estéis a tiempo. ¿Ha oído hablar usted sobre Annalise Mallory? ¿Cómo dice? Esa es usted, ¿no? No, yo me llamo Annalise. Le pregunto por Ann-Alise. Los dos nombres separados. Siempre he pensado que ese nombre que le impusieron a usted es una extravagancia. ¿Por qué no pudieron llamarla Ann, sencillamente? O Alice, como sus antepasadas. ¿Para qué quisieron darle dos nombres en uno? Ann y Alice eran nombres frecuentes en su familia. Yo le pregunto por una muchacha que lleva dos nombres, Ann-Alise. No, ese creo que no lo he oído nunca. Usted tiene 90 años, señora Terry. Es magnífico haber alcanzado esta edad. Eso se debe a mi vida virtuosa. La señora Terry tuvo el detalle de bajar los ojos al decir esas palabras. En efecto, su virtud se remontaba solo a los últimos 20 años. Y, según yo había oído decir, la señora Terry, después de la muerte de su esposo, e incluso en vida suya durante su ausencia, no se había negado a lo que en el pueblo se denominaba un poco de lo mejor, según sábado por la noche, detrás de unos arbustos o incluso en su casa. Eso debe de ser, dije con expresión inocente, como si no tuviese noticia alguna de aquellas actividades clandestinas, pues no quería indisponerme con ella. Bien, el caso es que encontré una tumba en el cementerio, la tumba de Ann-Alise Mallory. Ese nombre es casi igual al mío, y me impresionó pensar que, cuando yo muera, mi lápida se parecería bastante a aquella. Procure no morir en pecado. Pero, esto es lo principal. No había pensado en ello. Esto es lo malo de hoy en día. Los jóvenes no piensan en las cosas. Yo le he hecho prometer a Daisy que, cuando me vea a punto de morir, avise al parroco para que me ayude. Aunque, en rigor, no lo necesitaré, naturalmente. Ah, naturalmente. Usted estará segura de tener un lugar en el cielo. Yo creo que le enviarían una compañía de ángeles para escoltarla hasta allí. La señora asintió, con los ojos cerrados. Yo estaba muy decepcionada. Parecía que nadie sabía nada de Ann-Alise. Y la señora Terry debía de haber nacido poco después de su muerte. Había nacido en el pueblo y había vivido en él toda su vida. Tenía que haber oído hablar de mi joven antepasada. Yo no había conocido aún a ningún nativo del pueblo a quien no le interesase lo que ocurría en la mansión. Señora Terry, dije, esa joven dama debió de morir poco antes de que naciese usted. ¿Nunca oyó contar nada de ella? No, no se hablaba nunca de ella. ¿Que no se hablaba de ella? ¿Quiere decir que era un tema prohibido? Ah, eso no lo sé. ¿Recuerda usted de qué se hablaba en el pueblo cuando usted era niña? Pues, se hablaba mucho de los Gou, de cuán engreídos eran, de cómo habían llegado a tener su propio negocio. Mi madre decía, mira a la señora Gou, con su sombrero morado, entrando en la iglesia con aires de señora. Nadie diría que hace unos años era una campesina como nosotras. Sí, sí, dije con cierta impaciencia. Ya sabemos cómo han prosperado los Gou. Pero antes eran pobres. O así lo tengo entendido. Hace muchos años que son independientes. Desde 1793, como dice en la entrada de uno de sus cobertizos, lo vi el otro día. Ese fue el año en que murió esa antepasada mía. Hay gente que ganan dinero y que creen ser más que los demás. Así que, ¿no se acuerda usted? Algo se comentó. Dijo la señora Terry. No, no me acuerdo. Algo se dijo de una señorita de la mansión. De una señorita que murió muy joven. Sí, señora Terry, tiene que ser ella. Mi interlocutora se encogió de hombros, indicando que no recordaba nada más. Usted tiene que haber oído hablar de algo, insistí. No, no recuerdo. Todo el mundo se muere. Lo que es de desear es que hayan tenido tiempo de arrepentirse. Suspiró y volvió a hablar de los Gou. No estaba bien lo que hacían. Daban mucho de qué hablar. Pero ellos no podían hacer nada mal. Me acuerdo de una vez. Yo debía de ser una chiquilla. Un Gou fue atrapado cazando furtivamente. ¿Cómo se llamaba? ¿Mecachis? No me acuerdo. Eh, Ah, sí, Tom. Tom Gou. Le pillaron con las manos en la masa, con el faizán escondido en la chaqueta. Le llevaron delante del juez. Pero, ¿qué pasó? Los Gou fueron a ver al señor. Y en un decir Jesús, quedó Gou libre. Y se paseó por la calle más orgulloso que un pavo. Su falta quedó impune. ¿Qué le parece? Vaya favoritismo. Como es natural, esto molestaba a la gente. Parecía que el señor estuviera dispuesto a hacer cualquier cosa por esos Gou. De eso debe de hacer mucho tiempo. Comenté con impaciencia. Pues no me interesaban las andanzas de los Gou. Sí, hace mucho tiempo. Prosiguió la señora Terry. Ya le he dicho que por entonces yo era una chiquilla. Pero ha sido siempre así. Los Gou siempre han tenido el apoyo de los señores. Esto es lo que dice la gente. Han prosperado mucho. Supongo que hay que admirarles por ello. Se dice que han recibido buenas ayudas. También se dice que Dios ayuda a los que se ayudan. Usted debe de saberlo, señora Terry. Pues está en mejor relación con los todopoderosos que nosotros. Pero mi interlocutora no captó la ironía. Asintió juiciosamente y dijo, Sí, así es. Me despedí de ella dándome cuenta de que no me diría nada de Annalise Mallory. Le confía a Philip mi deseo de saber algo de aquella joven. ¿Por qué te interesa? Me preguntó. ¿Solo porque se llama como tú? Tengo un presentimiento. Philip no tomaba en serio mis presentimientos. Se rió de mí. ¿Salimos a cabalgar un rato? Me preguntó. Me encantaba cabalgar con él. Y acepté gusto hacia la invitación. Pero no pude quitarme a Annalise de la cabeza. No dejaba de pensar en la misteriosa joven que yacía en la tumba abandonada. El calor se hizo más intenso. El aire tenía una angustiosa inmovilidad. Todo el mundo decía, Con este calor no se puede trabajar. No se puede pasear. No se puede casi respirar. Pronto lloverá, decían también. Ya no podemos resistir esta sequía. Yo estaba molesta porque mis esfuerzos por descubrir algo sobre la mujer que me intrigaba había resultado tan infructuoso. La señora Goh era demasiado joven para recordarla. Y la señora Terry estaba tan obsesionada por su envidia de los Goh que no podía concentrarse en el tema. ¿A quién más podía preguntar? ¿Por qué me interesaba tanto aquella muchacha? ¿Por qué me parecía tan importante solo porque había encontrado su tumba? ¿Por qué su nombre era similar al mío y por qué al morir tenía mi misma edad? ¿Por qué no podía borrarla nunca de mi pensamiento? Era casi como si fuese una presencia viva. Según dijo Philip, era muy propio de mí preocuparme por una cosa como aquella. ¿Qué importaba ya lo que le hubiera ocurrido a aquella joven? Había muerto. Tenía la sensación de que Annalise era desgraciada. Era algo como que había percibido junto a su tumba y también en la mansión. ¿Por qué estaba su tumba abandonada? Los demás no la estaban. Era como si alguien la hubiese enterrado y desease olvidarla. Aquella tarde hacía demasiado calor para salir a pasear o a cabalgar. Me instalé en el jardín, a la sombra, en un sillón, y me puse a escuchar el zumbido de las abejas. Ya casi no quedaban flores en las matas de espliego. Habían sido recogidas y metidas en saquitos para perfumar cajones y armarios. Las abejas se dedicaban, pues, a las flores moradas. Observé el revoloteo de una libélula por encima del estanque, en cuyo centro había una estatuilla de Hermes, que parecía huir. Los peces dorados nadaban en el agua. Reinaba una gran quietud por doquier, como si toda la naturaleza estuviese en tensión. Como si esperase algo. Es la calma que precede a las tempestad, pensé. El calor se mantuvo durante toda la tarde. Después de cenar, nos sentamos un rato en el jardín, sin ganas de hacer nada. La abuela explicó que había tenido demasiado calor para ir a Quaristeran, y le dije que la comprendía. Nos retiramos pronto. Dormí mal a causa del calor. Eran las dos de la madrugada aproximadamente, cuando estalló la tormenta. Yo estaba solo medio dormida, y me desperté en el acto cuando sonó el primer trueno, que fue un ruido violentísimo que se produjo. Según me pareció, encima de mi cabeza. Me incorporé en la cama. Ya había llegado la tormenta que se anunciaba desde hacía tanto tiempo. Un relámpago iluminó la habitación. Inmediatamente le siguió otro trueno. Parecía que el cielo estuviese en llamas. Nunca había visto unos relámpagos tan intensos. Oí movimiento en la casa, y supuse que algunos criados se habían levantado. Las truenadas no eran muy frecuentes en el lugar, y cuando se producían, solían ser breves. Aquella tormenta estaba encima mismo de nuestras cabezas, y los truenos se sucedían rápidamente. Me levanté, me puse la bata y las zapatillas, y, mientras lo hacía, oí el trueno más violento de todos. Me quedé inmóvil, con el corazón desbocado. El siguiente trueno parecía producirse encima de la casa. Oí que algo se derrumbaba. Salí al pasillo a toda prisa. Allí estaba Phillip. Ha caído un rayo por aquí, me dijo. ¿Quieres decir en la casa? No lo sé. Sonó otro trueno, y otro, y otro. Apareció la abuela. ¿Qué pasa? Preguntó enérgica. Aún no lo sabemos, le contestó Phillip. Me ha parecido que cayó un rayo en la casa. Pues, vamos a verlo. Había llegado algunos criados. El señor Phillip cree que puede haber caído un rayo en la casa, le explicó la abuela. Pero no se asusten. No puede ser gran cosa. Si fuese grave, lo sabríamos enseguida. Oh, había sonado otro trueno. Así mismo, encima de la casa. Phillip, ¿y usted, Jennings? Dijo la abuela, dirigiéndose al mayordomo, que acababa de llegar. Vayan a mirar qué ha pasado. ¿Dónde creen que ha podido ser? Yo creo que ha caído en el tejado, señora Mallory, respondió Jennings. Si es así, debe de estar entrando en la lluvia, dijo Phillip. Vamos a verlo ahora mismo. Oí que la lluvia azotaba fuertemente las ventanas. Phillip, Jennings y otros sirvientes se echaron a correr escalderas arriba. La abuela y yo fuimos en pos de ellos. Oí un grito. Era Phillip. Ha caído en el tejado, gritó. Olía quemado, pero no vi fuego. De haberlo habido, la lluvia lo habría apagado rápidamente. El suelo del pasillo estaba inundado. Sin perder la calma, la abuela se hizo cargo de la situación. Los criados trajeron recipientes de todas clases para recoger el agua de la lluvia. Con la conmoción, nos olvidamos de la tormenta. Los truenos continuaban sonando. Una de las doncellas se puso a chillar como una histérica. Cada vez que truena, le pasa lo mismo, señorita. Me explicó otra doncella. Es porque su tía la encerró en un armario cuando tenía cinco años. Un día que trunaba y le dijo que Dios estaba enfadado y quería castigar al mundo. Dos de las muchachas acudieron a tranquilizar a su compañera. Jennings estaba tan sereno como la abuela. Examinó los daños que había sufrido el tejado y declaró. No se puede hacer nada hasta mañana, señora Mallory. Y tendremos que llamar a Go. La tormenta continuó durante una hora. Y pasamos aquel rato vaciando cubos de agua y haciendo cuanto podíamos por evitar más daños en la casa. Sentimos un gran alivio cuando dejó de llover. Y el diluvio que caía en los recipientes quedó reducido a unas gotas. ¡Qué noche! Exclamó John Burton. Que había venido a ayudarnos desde la vivienda que ocupaba, situada encima de las cuadras. No se preocupe, señora Mallory, dijo Jennings. Los daños no son tan graves como me ha parecido antes. Iré a buscar a Go tan pronto como abran. Ahora, dijo la abuela, creo que nos conviene a todos tomar algo bien caliente. Un ponche, quizá. ¿Quieren ocuparse de ello, Jennings? En mi saloncito para la familia. Y que los sirvan también en la cocina. Nos sentamos en el saloncito de la abuela, oyendo retumbar los truenos en la lejanía. Bebiendo ponche caliente y comentando que no olvidaríamos nunca aquella noche. Por la mañana vino William Go a examinar los daños. Nos dijo que en otra casa del Prado también había caído un rayo. La gente opinaba que era la peor tormenta que había caído en 100 años. William Go pasó un rato subido al tejado. Y cuando bajó, estaba muy serio. Es peor de lo que pensaba. Dijo. Habrá que trabajar mucho, aparte de la reparación del techo. Y usted ya sabe, señora Mallory, lo difícil que es encontrar las tejas adecuadas para estas casas antiguas. Han de ser de la época y, al mismo tiempo, sólidas. Y no es solo esto. Ha sido dañada parte de la estructura de la madera. Habrá que sustituirla. Muy bien, señor Go, dijo la abuela. Se hará cuanto sea necesario. Ahora quisiera mirar los paneles de ese lugar. Habrá que reparar algunos para que no se pudran y se partan. Mírelo todo a fondo, dijo la anciana. Y después hablaremos. El señor Go se pasó toda la mañana en el piso alto, dando golpecitos y mirando por todas partes. Yo salía a dar un paseo por el pueblo. Muchos arbustos estaban doblados contra el suelo, pero había un frescor agradable en el aire. Por doquier había charcos, y me pareció que todos los habitantes del pueblo estaban en las calles, decididos a oír las últimas noticias. No pude resistir la tentación de visitar a la señora Terry. La encontré sentada en la cama, con un aire de profetista antigua. ¿Qué tormenta hemos tenido? Yo me senté en la cama y recé con estas palabras. Castígales con severidad, señor. Es la única manera de que escarmienten estos pecadores. Me acordé de la doncella a la que habían encerrado en un armario, a los cinco años, y a la que le habían dicho que la tormenta se debía a la cólera de Dios. Y pensé que las personas virtuosas podían hacer mucho daño en el mundo. Estoy segura de que el Todopoderoso le agradeció el consejo. Le dije fríamente, sin poder contenerme. Dicen que ha caído un rayo en la mansión, prosiguió la señora Terry, haciendo caso omiso de mis palabras. Ha hecho un agujero en el tejado, ¿verdad? Me pareció percibir una decepción en el tono de su voz, porque los desperfectos no habían sido mayores. También a los carteles les ha caído un rayo en la casa, añadió. ¿Les gusta mucho callejear? ¿Y sabía usted que le compraron a Amelia un medallón y una cadena de oro? ¡A su edad! ¿Y el daño que ha sufrido su casa es el castigo que sufren por callejear y por comprar un medallón de oro? No lo sé. Pero las personas reciben lo que merecen. Lo dice la Biblia. ¿Lo dice la Biblia? ¿Dónde? No importa dónde. El caso es que lo dice. Bueno, me alegro de que usted haya sobrevivido, señora Terry. Oh, yo ya sabía que a mí no me ocurriría nada. Tiene protección especial del cielo, pero los justos no se libran siempre. Piensa en los santos y en los mártires. Más la señora Terry no pensaba dejarse llevar a una controversia teológica. Se limitó a murmurar. Espero que esto le sirva de lección. Veremos. Cuando volví a casa, subí al piso alto para ver qué hacía William Gough y su ayudante. Me encontré con el señor Gough en el pasillo que yo denominaba el pasillo encantado. El constructor me dijo, He estado examinando esta pared, señora Annalisa. Ha entrado humedad por aquí. Mire, la pared ha quedado insegura. Explicó apoyando la mano en ella. ¿Qué le parece a usted que hay que hacer? Creo que deberíamos echarla abajo. Además, no entiendo lo que hace aquí. Los paneles no son de la misma calidad que los del resto del corredor. Sin duda, mi abuela estará de acuerdo de que usted haga lo que se considere mejor. El señor Gough dio unos golpes en la pared y meñó la cabeza. Es extraño, dijo. Hablaré con la señora Mallory. Se habló mucho de la restauración que sería necesario hacer después de la tormenta. Los daños no habían sido muy graves, pero, como ocurre siempre en estos casos, iba a ser necesario más trabajo del que parecía al principio. William Gough y sus operarios se ocuparon primero del tejado, que era lo más urgente, y luego se dedicaron al interior de la casa. A mí me interesaba aquella pared que había de ser derribada. Pues estaba en aquel pasillo del que algunos criados decían que estaba encantado y en el que yo misma pensaba que había algo extraño. Y me las arreglé para estar en casa el día que se pusieron a trabajar en él. Subí a ver lo que hacían, y así fue como logré ser la primera en pisar aquella habitación, la que apareció detrás de la pared. Ninguno de los presentes dábamos crédito a nuestros ojos. El derribo de la pared había levantado una nube de polvo y de yeso, pero allí había una habitación, sin duda, y parecía que alguien acabase de salir de ella y esperase volver en cualquier momento. Esto es lo más extraño que he visto en mi vida, dijo William Gough. Válgame Dios, exclamó su ayudante. Yo miraba sin decir nada, y me invadió una gran excitación. Y la verdad que había una habitación tapiada, exclamé. ¡Qué cosa tan extraordinaria! ¿Por qué lo harían? Dio un paso, disponiéndome a entrar. Tenga cuidado, me aconsejó William Gough. Este lugar lleva muchos años encerrado. El aire debe de estar enredecido. Es mejor que espere un poco, señorita Annalise. ¡Qué raro! exclamé. Parece como si alguien acabase de salir de aquí. Apárquese de todo este polvo, señorita Annalise. Podría hacerle daño. Esperé un rato antes de entrar. Dije que penetre el aire. Bill, vamos a tirar toda la pared. Esto es la cosa más extraña que he visto nunca. Yo sentí una gran impaciencia por entrar en aquella habitación, pero hubo de contenerme durante media hora. Me quedé junto a la pared, esperando, preguntando de vez en cuando si podía entrar. Por fin, William Gough dijo que ya se había posado el polvo y que había entrado un poco de aire fresco en la estancia. Y ambos entramos en ella. La habitación no era grande. Por esta razón, supuse, había sido fácil ocultarla. Había en ella una cama con cortinas de terciopelo azul, o que al menos parecía de terciopelo azul, debajo del polvo que las cubría. La alfombra era azul oscuro. Había una pequeña cómoda, dos sillas y un tocador. En una de las sillas había una pañoleta de encaje y un par de guantes. Me quedé mirando aquellas prendas con gran interés. Experimentaba la impresión de que una mujer había ocupado aquel dormitorio hasta el mismo instante en que se decidió tapearlo. Aquella mujer no había tenido tiempo de guardar la pañoleta o de ponerse los guantes. Era evidente que era una mujer, suponiendo que aquellas prendas le perteneciesen. Y se veía que la habitación había sido de una mujer. La decoración tenía cierto aire de feminidad. El tocador estaba adornado con unos volantes. Y en él había un espejo de mano. William Gough estaba a mi lado. Allí había una ventana, dijo. Claro, tenía que haber una ventana. La cegaron. Da la impresión de que hicieron todo el trabajo a gran velocidad. Me volví para mirarle. ¿Qué descubrimiento tan extraño? Dije. ¿A quién se le podía ocurrir tapear así una habitación? Él se encogió de hombros. No era un hombre de mucha imaginación. Lo lógico habría sido que quitasen los muebles antes, dije. El señor Gough no respondió. Sus ojos habían descubierto algo en la madera que acababa de arrancar. ¿Qué es eso? Le pregunté. Es nuestra marca. ¿Cómo? La marca de los Gough. ¿Dónde? Me la enseñó. Era una pequeña talla, una ardilla sentada sosteniendo una nuez con la gruesa cuela levantada. Miré al señor Gough con expresión interrogante. Y él explicó. Esto quiere decir que fue un Gough quien colocó el panel que cerraba la habitación. Debió de ser mi abuelo. Él tallaba siempre esa figura en las cosas que hacía. Mi padre también lo hacía y ahora lo hago yo. Así, pues, debió de ser su abuelo. Durante varias generaciones, su familia ha hecho trabajos de carpentería en esta casa. Me produce una extraña impresión. Comentó William Gough. Yo pensé que aquella era una marca suave de expresarlo. Pero aquella marca no me interesaba. Estaba absorta en la aventura del descubrimiento de aquel dormitorio. En las especulaciones sobre quién había sido su ocupante. Sobre la razón por la cual alguien la había tapeado. No es fácil hacer desaparecer una habitación. Solo había una forma de hacerlo. Tapearla. Hacer como si no hubiese existido nunca. Cuando la abuela se enteró de lo que había ocurrido, se quedó asombrada. Subí con ella y con William Gough para examinar otra vez la habitación. Lo que a la abuela le pareció más extraño era que no hubiese retirado los muebles. Y por qué no se limitaban a cerrarla con llave, me dijo. Si no querían usarla más, a veces los Mallory hacen cosas muy raras. Esas palabras representaban una pequeña crítica a la familia, cosa que la abuela se permitía en raras ocasiones. Tuvo que existiría una razón, dije. Nunca la sabremos, replicó ella. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este cuarto? Creo que lo primero es examinar los muebles. ¿Dice usted que allí había una ventana, señor Gough? Pues bien, antes que nada, se deberá volver a abrir. Y estos muebles, no me extrañaría que se hubiesen estropeado con semejante encierro. ¿Cuántos años hace que se hizo esto? ¿Quién sabe? Yo, desde luego, nunca he visto esta habitación. Ordenaré que la arreglen ahora mismo. Con su permiso, señorita Mallory, dijo William Gough. Les aconsejo que no toquen nada hasta dentro de un par de días. Dejen que se ventile. Podría ser perjudicial que entrasen ahora. Muy bien, dejaremos que entre el aire. Diría a todos que no entren hasta que yo les dé permiso. Supongo que esta habitación despertará mucha curiosidad. Hágalo así, señora Mallory. Y que tenga un poco de cuidado quien entre aquí. No sé cómo estarán las maderas y el suelo después de tantos años. Siendo así, no tocaremos nada hasta que usted nos autorice hacerlo. Sí, señora Mallory. Me gustaría examinar la habitación a fondo. Quisiera asegurarme de que no hay peligro antes de que ustedes se pongan a arreglarla. Así se hará. La abuela y yo bajamos. Nos encontramos a Philip, que fue inmediatamente a ver la habitación. Aquella noche casi no hablamos de otra cosa. Estaba en la cama y no podía dormir. El descubrimiento me había impresionado más que a los demás. ¿Por qué? Me repetía una y otra vez. ¿Por qué tomarse tantas molestias para cerrar una habitación? ¿Qué cosa tan extraña? ¿Cómo había dicho la abuela? ¿Por qué no se había limitado a echar la llave? No podía apartar la habitación de mi mente. Cada detalle parecía grabado en mi memoria. La cama con sus cortinas de terciopelo, grises por el polvo de muchos años. Recordaba que el techo colgaba telarañas. Veía una y otra vez el tocador cuando en su espejo. La silla, la pañoleta y los guantes. Acababa ella de quitarse aquellas prendas o se disponía a ponérselas. Y la cómoda. ¿Qué contendría aquellos cajones? Daba vueltas en la cama. Decidí que a la mañana siguiente iría a echar una mirada. ¿Qué mal podía haber en ello? Tendría cuidado. ¿Qué había asinuado William Gough? ¿Que el suelo podía ceder bajo los pies de quien entrase? ¿Que el aire enrarecido le intoxicaría? De pronto, me obsesionó el deseo de ir a echar una mirada en aquel mismo instante. ¿Por qué no? Miré al techo. Solo tenía que subir la escalera. Recorrer el pasillo. Me empezó a latir el corazón muy a prisa. Y un leve escalofrío me recorrió la espalda. Yo ya creía, a medias, las habladurías de los criados en el sitio de que aquel lugar estaba encantado. Y ahora que se había descubierto la habitación, eso aún me parecía más probable. Espera mañana, me decía mi parte cobarde. Pero aquello me parecía un desafío. Además, ¿cómo podría dormir si no dejaba de pensar en aquel asunto? Si no dejaba de preguntarme por qué. ¿Por qué? Me levanté, me calcé las zapatillas y me puse la bata. Cuando encendí la vela, me temblaba un poco los dedos. Abrí la puerta y escuché. La casa estaba en total silencio. Empecé a subir las escaleras, deteniéndome en cada escalón. Alegrándome de conocer la casa tan bien que sabía exactamente cuáles eran las tablas que crujían. Ya estaba en el pasillo. Vi que en la habitación había aún una leve nube de polvo. Y de la estancia emanaba un olor viejo, a humedad. A algo que no pertenecía del todo a este mundo. Pasé por encima de una madera rota y me encontré en la habitación. Levanté la vela hacia las paredes y el techo. Pero, a aquella luz, las manchas se veían más que durante el día. Antes, habíamos visto la habitación a la luz del día que entraba por una ventana del pasillo. ¿Qué eran aquellas manchas en la pared? Al lado mismo de la cama. ¿Y también en la otra pared? ¿Y en el techo? Estuve a punto de dar media vuelta y echar a correr. Sentí que aquel dormitorio encerraba un terrible secreto. Aunque tenía miedo. El deseo de quedarme donde estaba fue más fuerte que el miedo. Quizás imaginé esto después. Pero me parecía que algo o alguien me había llamado allí aquella noche. Me rogaba que me quedase. Me parecía que tenía que ser yo la que descubriese. Pasé varios minutos, o quizá fueron segundos, mirándolo todo. Y mis ojos volvían una y otra vez a las manchas de las paredes y del techo. ¿Qué significa esto? Susurré. Guardé silencio y escuché, como si esperase una respuesta. Con cuidado, di un paso adelante. Mi atención se centraba en la cómoda. Obedeciendo a un impulso, me acerqué a ella. Dejé la vela encima e intenté abrir el cajón de arriba. Estaba atascado. Pero tiré con fuerza y conseguí abrirlo. Había algo en su interior. Me incliné para verlo. Un sombrerito de gaza gris con una pluma en la parte delantera, sujeta con un alfiler rematado por una piedra. Y otro sombrero, adornado con margaritas. Cerré el cajón. Me parecía estar espiando. Y me parecía que en algún lugar de aquella misteriosa habitación, en plena noche, unos ojos me vigilaban. Y experimentaba la extraña sensación de que aquellos ojos querían que siguiese buscando. Cerré el cajón. Y entonces, me percaté de que un objeto sobresalía un poco del segundo cajón. Como si alguien lo hubiese cerrado apresuradamente. Intenté abrirlo y, después de algún esfuerzo, lo conseguí. En su interior, había medias, guantes y chales. Introduje la mano y los toqué. Estaban muy fríos y húmedos. Sentí cierta repulsión. Vuelve a tu cuarto. Me apremiaba el sentido común. ¿Qué haces aquí a estas horas de la noche? Espera un poco y ven aquí mañana, con Philip y con la abuela. ¿Qué diría ella si se enterase de que ya has estado aquí? Te echaría en cara que la hayas desobedecido. El señor Gou ha dicho que no era prudente entrar en esta habitación, que el suelo podía ceder en cualquier momento. Había sacado algunas cosas del cajón. Y, cuando volví a guardarlas, mis dedos dieron con algo. Era un pergamino enrollado. Lo desenrollé. Era un mapa. Le eché una rápida ojeada. Parecía representar un archipiélago en una vasta extensión del mar. Volví a enrollarlo y, cuando lo guardaba, mi mano tropezó con otro objeto. Mi corazón se puso a latir más a prisa que nunca. Era un cuaderno grande, encuadernado en piel, y en la tapa estaba repujada la palabra diario. Lo dejé encima de la cómoda y lo abrí. Las palabras que leí en la guarda me hicieron proferir una exclamación. Para Annalise Mallory, en su decimosexto cumpleaños, mayo de 1790. Me apoyé en el lado de la cómoda, pues aquel descubrimiento me había causado vértigo. Aquel diario había pertenecido a la joven que reposaba en la tumba abandonada. No sé cuánto rato permanecí mirando aquellas palabras. Me sentí abrumada. Me parecía que me guiaba a una fuerza sobrenatural. Primero se me había hecho descubrir la tumba. Y ahora aquel diario. Con dedos temblorosos me puse a volver las páginas. Estaban llenas de una escritura pequeña, pero legible. Entonces me pareció que tenía en las manos la clave del misterio. Aquella era la muchacha que había sido enterrada y olvidada. La propietaria de los vistosos sombreros del cajón, de la mantoleta, de los guantes. Era Annalise Mallory, mi tocaya. Todo aquello encerraba algún significado. Alguien me había llevado a hacer algún descubrimiento. Tenía la sensación de que aquella joven me miraba desde su tumba. De que quería que conociese la historia de su vida. Tomé el diario y me volví para abandonar la habitación. Después recordé el mapa que había vuelto a guardar en el cajón. Y lo tomé también en mi mano. Agarré la vela y salí de la estancia con cuidado. Al llegar a mi cuarto, me vi reflejada en el espejo del tocador. Estaba muy pálida y tenía los ojos brillantes. Aún temblaba un poco, pero me sentí presa de una gran agitación. Miré el diario que había dejado en el tocador. Desenrollé el mapa que representaba una gran extensión del mar. Un grupo de islas en la parte norte. Y a cierta distancia, otra isla. Junto a ella, había unas letras. Me fijé en ellas. Eran pequeñas y poco legibles. Conseguí leer las palabras, Isla del Paraíso. Me pregunté dónde estaría aquella isla. Decidí preguntárselo a Philip y a Benjamin Darkin. Ellos lo sabrían. Pero era el diario lo que me inspiraba mayor interés. En algún lugar de la casa, un reloj dio la una. Yo estaba segura de que aquella noche no dormiría. No podría descansar hasta que conociese el significado de aquel diario. Encendí otra vela, me quité la bata y las zapatillas y me metí en la cama. Levanté las almohadas para apoyar la cabeza en ellas. Abrí el diario y empecé a leer. Abrí el diario y empecé a leer. Abrí el diario y empecé a leer.